En este video te mostraré cómo cambiar las baterías internas en este mando a distancia de Chrysler Town & Country. Este mando a distancia en particular se utilizó en países con talento entre 1999 y 2003 y utiliza dos baterías CR2016. Puedes cambiar estas baterías en casa. Es muy fácil, puedes encontrar esto en la web. En línea he dejado un enlace en la descripción de YouTube. Puedes conseguirlos en Amazon por solo un par de dólares. Y una vez que los tengas, simplemente sigue adelante. Súper fácil. Primer paso. Mira justo aquí en el mando a distancia. Hay esta pequeña ranura, una pequeña indentación. Vamos a tomar un destornillador plano e insertarlo allí. Así que hemos creado esta pequeña separación entre las dos partes del mando a distancia. Me gusta ir allí y entrar en esa abertura girando hasta que se haya separado completamente. Y puedas simplemente separarlo con tus dedos. Súper fácilmente. Ahora tenemos dos baterías apiladas una encima de la otra. Aquí como puedes ver. Me gusta simplemente usar mi uña. También podrías tomar tu herramienta y simplemente meterte debajo. Ten cuidado para llegar debajo de esa primera batería. Y simplemente levántalo. Solo pongo mi uña debajo y levanto. Coloca eso a un lado y este se sienta un poco más profundo. Puede ser complicado. Me gusta presionar un lado para hacer subir el otro. Y luego haz lo mismo con tu herramienta o tu uña con cuidado. Levántalo. Y sáquelo así. Aquí está nuestra batería SEGAR 2016. Toma una nueva. Asegúrate de que el lado positivo, con toda la información de la batería, vaya hacia arriba. Colócalo en su lugar. La otra batería también, el lado positivo hacia arriba, va justo encima, encaja en su lugar. Muy fácil. Ahora simplemente haz clic en las dos piezas para volver a unirlas y haz terminado. Bueno, si te gustó ese video y te ayudó, no dudes en dejar un comentario o darnos un me gusta. Y para obtener más información sobre cómo cambiar las baterías, tengo que ir a tomar las distancias para cubrirme a los mega. Mira el resto de los videos en nuestro canal de YouTube o visita fullbattery.com. Gracias por ver...